muy buena gente ya estamos otra vez con return to monkey island y nada ya sabéis si os gusta el vídeo dejar un like suscribiros comentarlo que ayuda mucho venga nos vemos hasta ahora vale por aquí vamos a salvar aquí muelles ahí por aquí por aquí entramos corre 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 ahora aún está todavía por ahí el hombre vale lo tenemos examinar ah bueno eso ya lo he leído antes wow que trae el plato misterioso no hay idea which one it'll be so i'll just have to make them all i'd better get to work thanks skybrush okay this will be excellent me lo llevo no lo llevo vale puedo hacer algo con la esponja puedo quitar los grafitis no una rata ahí para que quiero un cordel o sea yo de verdad que no sé para qué quiero un cordel cuchillo it's my very own very sharp non magical ceremonial night tarjeta de visita pirate times editor conrad lee ready to publish your unrecognized genius a ver no he dicho que este que si ah vale vamos a los bosques por si pudieron coger aunque sea una astilla de algo no necesitamos una astilla del de la fregona a ver si nos dejará ya está lo tenemos vámonos venga ahora sí que nos vas a dar un mapa de del tesoro de toma ahí no quiero reflexionar vale ya tenemos mapa a ver vamos a abrir mapa vale vale vamos al tema por dónde iré más rápido por aquí a ver pues igual sí vamos me haces rápido una buena velocidad velocidad de crucero venga por aquí vale ahora ya al bosque vale entramos y ahora era a la derecha por aquí y ahora tenemos que ir ah que me toca acordar ah no vale salimos por donde están esas setas vale y ahora las siguientes setas ese no vale me voy a perder alguna cosa ya ves vale vale ahora tenemos que ir a las siguientes setas pueden pasar por aquí espérate una, dos y tres y va creo que me he pasado no está bien por aquí ahora tenemos que ir al siguiente a este de aquí repetimos repetimos es morada azul, 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 azul tres azules y a por la morada una verde dos verdes tres verdes y ahora ya a la carnívora vale después de la carnívora tenemos la morada y morada morada y morada una morada una morada y otra morada ahora sí ya estamos hola animalillos vale vale sí, sí, ya lo sé ya corta una rama ya sabemos qué rama queremos Guy una hora unas horas más tarde unas horas sí, ya ha sonado a motosierra ¿eh? ¿se hemos cargado el árbol entero? hostia madre mía madre mía ahí estamos another resource has given its all in support of my personal goals it's what nature is for I must have startled them while I was whittling some animals are quite skittish I'll take a shortcut back muchas horas después ya estamos vale pues a calle menos no, a calle menos no, aquí, aquí a muelles a ver el cocinero bueno, no le ha servido la comida el tío es un poco he'll never complain again busy? yep it's Carla's copy of ingredients by Barbie Laflay busy? yep I remember that stench as if it were yesterday vale, y ahora que que hacemos robar el cuadro hola hasta luego capitán it's torn and ugly but strangely compelling strangely convincente ah, no le he dicho nada vale I carved it myself look at the mop handle I carved I only needed one tree to make it you found the tree hmm oh good thing you only took one branch it's the last mop tree on the island very, very rare seems like a lot, but ok busy? yep vale, y hay que ir a caga ahora con esto? se perfecto tenemos fregona vale nos faltará algo más pero vamos a entrar para adentro hey three foot I shouldn't even be talking to you can I be on your ship if I change my name? only if you also change your face sorry no no what do you think of this baby? signature model I made it myself I'm sure it's great Threepwood but I can't give you the swabby job unless you magically turn into somebody else otra persona a ver que podemos hacer otra persona necesitamos lo de pirata el 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 no de ojo sale la palabra hago el 10 vale aquí hay algo más hey mira la cartel no parking of demonic ghostly or undead vessels or scooters Tuesdays 3 to 4 vale vámonos hey watch it he pasado vale necesitamos otra llave pero claro no me queda más vale ya tenemos dos nos dejará vale perfecto ahora igual ya podemos coger el o sea llegar a leer el número de serie de el de donde está el el tapa ojos este uno de los tuertos pues sale vale al museo entramos al museo y con esto vale vámonos 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 corre por aquí vale sí sí Ok. Un poquito más rápido. Marley. Marley. ¡Gracias!